Que nadie se mueva Que nadie se mueva, de su asiento, que nadie se mueva De todo se da un movimiento, que nadie se mueva Ya yo te voy a enseñar, mira como se baila Esta rica tamborera que tiene salsa Ya yo te voy a enseñar, mira como se baila otra vez Es la mejor medicina que te pone sabrosa y te quita el estrés Que nadie se mueva, de su asiento, que nadie se mueva De todo se da un movimiento, que nadie se mueva Que nadie se mueva, de su asiento, que nadie se mueva De todo se da un movimiento, que nadie se mueva Ahora si ya pueden bailar Ahora si ya pueden bailar Con su simple movimiento no se sale del ladrillo Ahora si ya pueden bailar Porque la vida es muy corta Intensamente vívela y gozala Ahora si ya pueden bailar Y damos todos pa'l polietro que los guapo tocarán Tocarán Ahora si ya pueden bailar Así que podéis bailar En cuanto a la vida ¡Vé notre piso, regaz, se clape de half Y de pies so quita, ya hay como se end ¡Vé la piso, pa'l piso, pa'l piso! ¡Oye nena, vamos a rostar! Escuche bien ¡¡ ¡Vé la piso, pa', ¡Vé la piso, pa'l! ¡¡Vé la piso, pa', ¡Vé la piso! ¡¡Vé la piso, pa'l piso, pa'l piso! Ahora sí ya pueden bailar Después que pare la rumba Nos vamos pa' el guayayay Ahora sí ya pueden bailar Move a left, move a right, never move a left Ya pueden bailar Muévete, que en la cintura Ya pueden bailar Va a sentir tu cabrosura Ya pueden bailar Con su swing y movimiento Ya pueden bailar Que no se pare ni un momento Ya pueden bailar ¡Esa boca! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!